¡Suscríbete al canal! En la madrugada en San Isidro, auto de lujo arrolla a un taxi y lo hace impactar contra un poste. Tres personas resultaron gravemente heridas. Y además, joven universitario habría confesado ser el autor del atroz crimen del periodista José Yactayo. Hoy le contamos qué dijo. Y también, prisión preventiva para Félix Moreno. El gobernador regional está ahora esperando que lo trasladen hacia un centro penitenciario. Con esto más, regresamos. Noventa Dominicae llega gracias a... 6.53 de la mañana. Se imagina estar tomando desayuno con su familia y de pronto un camión se empotra contra su casa. Pues esto sucedió en una vivienda de Carabahillo. Destruyó un cuarto, la sala y el comedor, toda la parte delantera de esta casa prefabricada en Carabahillo. Este camión se empotró en este predio del asentamiento humano San Gabriel, cuando los seis integrantes de la familia Candelario Labio se encontraban tomando desayuno. Y justamente suena un sonido fuerte y yo le digo a mis esposas, corran, corran, le digo. Yo no pensaba que era carro, yo pensaba que era humor. Por fortuna nadie resultó herido, aunque las pérdidas materiales son cuantiosas. Sí, nos hemos salvado, nos hemos salvado. Gracias a Dios que estamos todos bien, no nos ha pasado nada. Según testigos, el chofer del camión, identificado como Julio Campuzano Gómez, de 59 años, habría perdido el control del pesado vehículo debido al empinado y accidentado camino. Además, su camión no estaba en óptimas condiciones, pues pudimos observar que las llantas estaban gastadas. Le ha ganado la única opción, porque como usted ve, mire, allá de arriba ha empezado ya. Si usted la haría en el quiebre, ya empezó a patinar. Entonces ha estado frenando, frenando, como le escuchaba al joven que se estaba acá, ya no le ha aguantado el freno seguro y le habrá quebrado el timón. Al no aguantar el freno, de repente ha reventado y se ha tirado para un lado, pero no. El chofer fue llevado a la comisaría del progreso para los exámenes correspondientes. Los agraviados exigieron que se les reconozca todos los daños sufridos. Pero la racha de accidentes de tránsito en la capital parece no tener fin. Tres mototaxis. Los heridos estaban tendidos en plena vía pública. Todos trataban de socorrerlos. A pocos metros de distancia, en pleno cruce de las avenidas Puno y Tupac Amaro, en Comas, tres mototaxis prácticamente destrozadas, una cómbico en la parte delantera destruida y un camión siniestrado evidenciaban la magnitud del choque múltiple. Este accidente, que dejó ocho heridos, entre ellos un menor de edad, ocurrió durante la tarde del viernes. Según testigos, al chofer del camión blanco se le habían vaciado los frenos en la parte alta de la avenida Puno. Por una distancia de aproximadamente 50 metros, y en su alocada carrera, había impactado contra la combi, que a su vez chocó con varias mototaxis estacionadas en la avenida. Según todo lo que estaban hablando, yo entendí que, como se llama, se le había vaciado el freno de su carro. Entonces toda la gente asustada, miraban, así preocupadas. Veían que le chocaba especialmente a la moto que estaban ahí. Todos los heridos fueron trasladados al hospital de Coyique, sin embargo, horas después, fueron dados de alta. Doña Nancy Borues es una de las víctimas. Ella vende periódicos muy cerca del lugar de los hechos y se retiraba a casa en compañía de su hija Mayumi, de 21 años, cuando ocurrió el choque. Bueno, yo tomé la moto a dos cuadras de la posta, y después no me acuerdo, solo me dio un choque fuerte, donde he dado tres vueltas con la moto, y de ahí no me acuerdo nada. Ella denunció que tanto su hija como ella fueron dadas de alta contra su voluntad. Nos han llevado al hospital de Coyique, donde en el hospital de Coyique nos dicen que no hay cama, nos han dado de alta a los dos, así grave. ¿Pero usted se siente en condiciones como para haber sido dado de alta? No, no deberíamos tener que estar internados, mi hija también y yo también, pero no, nos dijeron que no había camilla y nos dieron de alta a los dos. Latina regresó al lugar del accidente y pudimos comprobar que a pesar de los constantes accidentes en la zona, los mototaxistas invaden las calles a su antojo, convirtiendo este lugar en un paradero informal y en tierra de nadie. Malora todo el tráfico, para subir y bajar no deja la moto, se dan la vuelta donde le da la gana a ellos. Para muchos, de allá viene, de acá viene, peligroso usted. ¿Da miedo subirse? Ah. Nancy Borges pide ayuda a las autoridades, pues sostiene que no cuenta con los recursos suficientes para su recuperación y la de su hija. El menor de edad que resultó herido, continúa internado y su estado es reservado. Y debido a la erosión de sus bases, una casa de la organización Sol de Guampaní cayó a las aguas del río Rimac. Los propietarios responsabilizan a la empresa constructora y a la municipalidad de Chosica. Así quedó esta casa de material noble y sus tres pisos, sumergida en las aguas del río Rimac. El peso de la estructura no soportó más el desgaste de sus bases, carcomidas por la fuerza del río. Y cayó estrepitosamente, dejando literalmente en la calle a 10 miembros de una familia. Los propietarios de la casa colapsada, ubicada en la urbanización de viviendas Sol de Guampaní, en Chosica, culpan a la empresa constructora El Pino, por no contar con muros de contención ni medidas previsorias. El Pino ha sido quien ha vendido esto. Él solamente se ha preocupado en llenarse la plata al bolsillo, sin saber, sin ver los peligros que puede haber para las personas que han comprado en la ribera del río. Pero ellos no son los únicos. Existen otras viviendas en la ribera a punto de caer. Los afectados que ven el sueño de la casa propia hecha agua, solo piden que no los dejen solos y que las autoridades se hagan responsables. Porque usted hubiera sabido que este peligro no iba a contar. Así es, lo que queremos es una ayuda, ¿no? Que no nos abandonen, porque ahí estamos. Los trabajos de refuerzo que hoy realiza la municipalidad de Chosica son tardíos. Los vecinos aseguran que denunciarán tanto a la empresa Los Pinos como a la municipalidad chosicana. 6.59 de la mañana y a esta hora les presentamos nuestras noticias del día. Un terrible accidente esta madrugada en San Isidro. Un auto lujoso enviste a un taxi y lo hace chocar contra un poste. Tres personas quedaron heridas de gravedad. Además, un joven universitario habría confesado ser el autor del atroz crimen del periodista José Yactayo. Hoy le contamos cada detalle de su confesión. Y en Breña, la policía realizó pruebas de luminol en la vivienda del confeso asesino del periodista José Yactayo. Hasta esta madrugada. En el lugar se habría hallado rastros de sangre que comprobarían el delito. El juez dictó 18 meses de prisión preventiva contra el gobernador del Callao, Félix Moreno. La autoridad regional es acusada por la fiscalía de haber solicitado una coima a Odebrecht. Y el congresista fujimorista Bienvenido Ramírez pide disculpas por afirmar que leer y estudiar mucho produce al sello. Vamos con el desarrollo de las noticias. Esta madrugada, como les mencionábamos en San Isidro, el choque de un auto Mercedes Benz contra un taxi dejó tres personas heridas. El lujoso vehículo envistió al taxi y lo hizo impactar contra un poste. El tiempo jugaba en contra. Dentro de este taxi habían tres personas atrapadas y con heridas graves. El taxi que manejaba Jorge Obregón Santillán fue impactado por este Mercedes Benz, cuyo conductor es un médico identificado como Ricardo Tamayo León. El lujoso vehículo impactó contra el taxi levantándolo y haciendo que termine estrellándose contra un poste. En el cruce de las avenidas Prescott y Dos de Mayo, en San Isidro. El Audi parece que ha venido a velocidad y lo ha chocado. El taxi estaba pasando, pero el otro ha pasado, señorita. Ahí hemos visto, prácticamente estaba encima del poste. Si no estaba el poste, prácticamente lo volteaba. Cuando hemos bajado a Ocidalo, había dos personas atrás que no eran peruanos. Tenían sangre en su boca, ya ellos se lo han llevado a los bomberos. Según algunos testigos, Tamayo León presentaba signos de haber ingerido alcohol. El hombre fue llevado a la comisaría de Orrantia del Mar, en San Isidro, donde desmintió haber manejado en estado de ebriedad. ¿Manejaba usted en estado de ebriedad? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que...? Perdón, perdón. ¿O estaba yendo a excesiva velocidad? No, un accidente. El chofer del taxi y sus pasajeros fueron trasladados a una clínica. Y durante más de seis horas y hasta esta madrugada, policías, peritos y un fiscal llegaron hasta el departamento de Wilfredo Zamora, el presunto asesino del periodista José Yactayo. Allí realizaron pruebas de luminol. Fueron más de seis horas de búsqueda. La policía llegó al promediar las siete de la noche y se retiró pasada la una de la madrugada. Peritos de criminalística, policías de la Diringri y un fiscal llegaron hasta la cuadra 6 de la calle Pedro Ruiz Gallo, en Breña, el departamento de Wilfredo Zamora Carrión, presunto asesino del periodista José Yactayo. Se realizaron pruebas de luminol, no solo en el departamento, sino también en áreas comunes y el estacionamiento. Buscaban rastros de sangre que dieran más luces en las investigaciones. ¿Se encontró o no se encontró sangre? Los peritos son los que han recogido la prueba. El edificio cuenta, además, con varias cámaras de seguridad que también serán analizadas. Estas revelarán en qué circunstancias fueron trasladados los restos del realizador audiovisual. La policía no cree la versión de Zamora y presume que el estudiante de 26 años no actuó solo, sino que habrían otras dos personas más involucradas. No, es reservada la investigación. Y Wilfredo Zamora ha confesado a la policía haber descuartizado el cadáver de José Yactayo. Sin embargo, los peritos continúan investigando el caso. Tenía la cabeza gacha y la mirada perdida. Sabía que contra él recaían todos los flashes y cámaras. Sobre sus hombros pesaba la presunta responsabilidad de la muerte y desaparición del periodista José Yactayo. El traslado desde el departamento donde fue capturado, en la calle Pedro Ruiz Gallo, en Breña, hacia la sede de investigación criminal, le habría parecido eterna. ¡Fuertemente resguardado! Este joven de 26 años de edad, estudiante de mecatrónica de una importante universidad, habría pensado que luego de casi mes y medio de ocurridos los hechos, podría salir impune de un delito del que ahora es el principal sospechoso. ¿Cómo te llamas? Wilfredo Zamora Carreón. Repite, por favor. Wilfredo Zamora Carreón. ¿Cuántos años tienes? 27 años. ¿Dónde domicilias? Girón Pedro Brigallo, 668, departamento 801. Plenamente identificado, Wilfredo Zamora Carreón ahora responde sobre cada una de las acciones de aquel fatídico sábado 25 de febrero, que terminaron en la muerte de Pepe Yactayo, su posterior desmembramiento e intento de desaparecer su cuerpo. Las investigaciones iniciales apuntaron al celular del realizador periodístico. La señal de la antena indicó que estuvo en la tarde del día lunes 27 de febrero en Guaral. Horas después, la policía reporta el hallazgo de una maleta que contenía partes de un cuerpo mutilado y carbonizado en la carretera de penetración de Río Seco, en Andahuas y Guaura. No, estaba en cúbido ventral y con las extremidades uno de los brazos tenía una soga. Al parecer ha estado amarrado y solamente este brazo ha sido calcinado. Ya por la noche de ese mismo día, la señal de celular daba cuenta que estaba en los distritos de San Isidro, Pueblo Libre y Lince. Quienes tenían el celular de Yactayo respondían los mensajes que llegaban al móvil para despistar a los que ya estaban preocupados por él. Hola, saluda el falso José Yactayo. Ya está, contesta James. ¿Dónde cojones estabas? Dice Miguel Caperos. James agrega, te busca tu mamá, oye. Miguel Caperos dice, media ciudad buscándote. El usurpador del teléfono de José dice, disculpen, estoy con todos los síntomas de una gripe y estoy en observación. Estoy afónico. El viernes 3 de marzo, la policía determinó que el cuerpo hallado en Guaura era el de José Yactayo. Pero, ¿quién había matado al periodista? 41 días después, tenemos la primera posible respuesta. El responsable de la muerte sería Wilfredo Zamora. El viernes por la noche, los agentes ya lo tenían rodeado y sin oponer resistencia, Zamora colaboró con la diligencia. En sus primeras declaraciones, habría asegurado que él no mató a José Yactayo. Habría dicho que estuvieron bebiendo alcohol y que el hombre de prensa cayó al suelo quizá producto de un paro cardíaco. Y que no le sintió signos vitales. Relató que entró en pánico y antes de llamar a los paramédicos, optó por cercenar el cuerpo y desaparecerlo, arrojando partes del mismo desde este auto por la zona norte de la ciudad. Ahora, así luce la puerta principal del departamento que ocupaba. El lugar que Yactayo pisó por última vez. La policía también intervino al abogado Rodolfo Zurita Mangiari. Su número telefónico personal aparece repetidas veces en el celular del realizador periodístico, durante los días en los que estuvo desaparecido. Ahora se investiga qué nivel de participación tuvo en el hecho. Un juez ha determinado detención preliminar sobre Wilfredo Zamora y la incautación del vehículo plomo que habría usado el presunto responsable para movilizarse. La policía continúa con las investigaciones y presume que podrían haber más implicados en este caso. Wilfredo Zamora habría confesado a la policía que asesinó al periodista José Yactayo. En exclusiva, tenemos nosotros parte de esta confesión que habría hecho la policía. ¿Qué te llamas? Wilfredo Zamora Carreón. Repite, por favor. Wilfredo Zamora Carreón. ¿Cuántos años tienes? 27 años. ¿Dónde domicilias? El departamento 801 fue lo último que en vida pudo ver el periodista José Yactayo. Hasta allí lo habría llevado su presunto asesino, Wilfredo Zamora. Un joven que dice lo conoció en una red social apenas tres meses antes. Muchas gracias a todos por haber hecho el esfuerzo de venir. Se han juntado de todos los confines por lo que veo acá. José Yactayo, según el joven, se habría encontrado con él la mañana del domingo 26 de marzo en la Avenida Brasil, para luego ir al departamento. Allí, indica, habrían tomado licor. Según Zamora, después de eso, lo pepeó y estranguló. Sin embargo, para la policía, el joven estaría protegiendo al verdadero autor intelectual. ¿Y quién sería este? Pues Aldo Caseda Benvenuto, un hombre de 69 años radicado en Estados Unidos, que sería la pareja de Zamora. Sería él quien paga el departamento de Breña, además de los estudios del joven, en una cara universidad privada. ¿Y por qué lo quería muerto? Según la policía, fueron los celos. Y es que Caseda habría descubierto la infidelidad de Wilfredo Zamora con Yactayo y lo habría conminado a matarlo. Tras asesinar a Yactayo y cercenar su cuerpo, estima la policía, el joven lo habría llevado hacia Andahuasi. En el camino habría arrojado su torso donde fue encontrado y la cabeza en otro lugar aún no establecido. La ingrata sorpresa de que el día 27, un día antes de que la mamá denunciara su desaparición, habían aparecido unos restos humanos, partes, seccionados, parcialmente carbonizados en el sector de la carretera de penetración Río Seco, Andahuasi y Sayán. Cabe resaltar que durante esa época Caseda no estuvo en el país. Quien sí habría estado en el Perú fue su abogado Rodolfo Zurita. Con él se comunicó el joven repetidas veces. Por eso fue detenido preventivamente durante 24 horas. Hizo estudio, revisado en milímetro. ¿Cuál es la relación de Zurita con el crimen? Eso es lo que busca establecer la policía. Se prevé que la próxima semana se realice una reconstrucción con el joven Wilfredo Zamora en la zona donde fueron arrojadas las partes del cuerpo de Yactayo. Asimismo, no se descarta que se ha exhumado el cadáver para nuevas pericias. Y al volver, Cuest dictó 18 meses de prisión preventiva para el gobernador regional del Callao, Félix Moreno. Y también conozca los lujos con los que vivía el alcalde de Chilca, detenido tras ser acusado de pertenecer a una organización criminal. Félix Moreno no es la única autoridad detenida esta semana. El alcalde de Chilca también fue capturado por la policía al ser acusado de formar parte de una organización criminal. Veamos la excentricidad y el despilfarro en el que vivía. Aparentemente, esta sería una casa común y corriente de dos pisos con azotea ubicada en la calle Miramar en Chilca. Si bien desentona un poco con las de su cuadra, la sorpresa fue en su interior. Aquí apreciamos una sala con confortables muebles de cuero blanco tipo Artemisa de cinco cuerpos valorizados en 25.000 soles. Combinados con una mesa de centro negra con acero y para completar la zona de entretenimiento familiar, este Smart TV de 80 pulgadas valorizado en 6.000 dólares, o si lo prefiere, unos 20.000 soles. El comedor que comunica con la cocina mantiene la decoración. Se observa una mesa de vidrio templado con base de acero y seis sillas blanco hueso. Y sobre ella, dinero. 240.000 soles en billetes de varias denominaciones y 30.000 dólares que le fue incautado a Richard Ábalos, nada menos que el alcalde de Chilca. En el área de la cocina, el rojo es el color predominante. Combinado con la mesa de granito negro, cuyo costo es de 120 dólares el metro lineal. Siguiendo el pasillo, una cachetada a sus electores y a quienes confiaban en él. La excentricidad en su máxima expresión es una cancha de fútbol de unos 1.800 metros cuadrados en la parte posterior de la casa, revestida con grasa artificial, completamente iluminada y enmallada. Alrededor y aún en construcción, lo que serían las graderías. Todo esto bordearía el medio millón de soles. Autos de lujo, motos, baños con jacuzzi, despilfarro y excentricidades. ¿De dónde salieron? Es algo que el hoy investigado por diversos delitos, Richard Ramos Ábalos, tendrá que explicar. Y además de contar con una cancha de fútbol dentro de su casa, como lo acabamos de ver, el alcalde de Chilca presumía además de un auto de lujo valorizado en casi 60 mil dólares. Señor alcalde, ¿la camioneta blanca no es de su empresa? ¿Dispone el otro? ¿El camaro sí? ¿Dispone? ¿Este camaro negro no es suyo? Vamos, ya. Vamos, vamos a la puerta. Lo tenía en la puerta de su casa. Un auto de lujo, negro, con lunas polarizadas. Un Chevrolet Camaro. Un auto que llama la atención de cualquiera. Y que Richard Ramos, el alcalde de Chilca, ahora detenido, manejaba a diario, aunque, asegura, no es de su propiedad. Es que ahora sabemos que el alcalde de Chilca tiene gustos muy exquisitos y que no se medía con tal de complacerlos. Un Chevrolet Camaro, nuevecito de tienda, cuesta alrededor de los 60 mil dólares. Aunque Richard Ramos dice que el que estaba en su puerta era un poquito más barato. Parece ser que el alcalde era amante de las emociones fuertes, la adrenalina y la velocidad. Pues el Chevrolet Camaro puede hacer rechinar las pistas en solo segundos por sus más de 400 caballos de fuerza. Tanto que es usado por la policía de los Estados Unidos, especialmente para realizar persecuciones. Es un auto tan poderoso en las pistas que incluso ha sido protagonista de comerciales de televisión por la velocidad a la que puede llegar, haciendo poner los pelos de punta a cualquiera. Un auto que el alcalde Richard Ramos ya no podrá manejar más y del que tuvo que sacar sus pertenencias, esposado y custodiado por la policía. Y al volver, el congresista fujimorista Bienvenido Ramírez pide disculpas por afirmar que leer y estudiar mucho produce Alzheimer. Y también el exitoso estreno del WhatsApp de JB. Las nuevas parodias del genial Jorge Benavides le robarán varias carcajadas. Regresamos. El tercer juzgado de investigación preparatoria dictó 18 meses de prisión preventiva contra el gobernador regional del Callao Félix Moreno, acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Acudió a la audiencia por decisión propia. Yo ganaba el excesivo, podría haber el riesgo también de haber sido detenido. Y salió enmarrocado y custodiado por la policía. Y es que luego de un largo debate de 12 horas, el juez Ricardo Manrique dio su veredicto. Pues sueldo, y declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva, pero como voy a decir, es un hábito castrofiloso. Una decisión que sorprendió a la defensa. Dada la naturaleza arbitraria respecto a los elementos de convicción y al peligro procesal, en especial a la sexualización, la defensa impugna en este hábito. Segundos después, el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, era abordado por agentes de la policía judicial. La orden debía acatarse de inmediato. Mientras se preparaba el traslado de Moreno a la carceleta de Palacio de Justicia, la histeria se desataba entre sus simpatizantes en la puerta de la Sala Penal Nacional. Muchas llegaron hasta las lágrimas por la decisión, a su juicio, injusta. Durante la audiencia, el magistrado consideró que existen indicios en contra de Félix Moreno por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por el caso de la Costa Verde del Callao, obra por la que Odebrecht pagó cuatro millones de dólares en coimas. Para el juez, las versiones de un colaborador eficaz y la del empresario Gil Chavit coinciden al señalar que se reunieron con Moreno y representantes de Odebrecht para acordar la viabilidad del proyecto en cuestión. En favor de Moreno, su defensa logró que el juez considere que su domicilio es en el Callao, pero eso no fue suficiente para evitar ir a prisión. Tampoco lo fue el argumento que el mismo Moreno dio durante la audiencia. Yo no podría estar escondido ni jugarme, porque primero están mis hijos. Yo si cometí un delito, tendré que enfrentarlo. Pero en este caso, se lo digo así directamente, señor juez, yo no he recibido un solo. Señor juez, yo no he recibido un solo dólar. Yo no me he beneficiado. De repente habíamos cometido errores administrativos, pero no hemos robado. Durante el receso que tuvo la audiencia, Moreno negó tener relación con el empresario Gil Chavit, convertido ahora en colaborador eficaz. Doctor Moreno, ¿cuál es su relación con el señor Chavit en todo caso? Ninguno. Además, la defensa de Moreno negó que el publicista Luis Favre lo haya asesorado en la campaña electoral del 2014 y haber sido intermediario en el traslado de las coimas. Pero el juez desestimó sus argumentos. Que ha utilizado el juez y por eso se ha interpuesto el recurso a apelación. Cuidado, que se fundamentará en el plazo de vida. Es todo lo que vamos a decir por el momento. Ahorita vamos a ver la situación de nuestro patrocinado, cómo va a quedar. Y esperaremos a la segunda instancia. Pasadas las 10 de la noche, Félix Moreno fue trasladado a la carceleta de Palacio de Justicia, donde aguardará hasta que el INPE determine en qué penal pasará los próximos 18 meses. 7.31 de la mañana, el congresista fujimorista Bienvenido Ramírez pidió disculpas por afirmar que leer y estudiar mucho producen Alzheimer. Sin embargo, sus paisanos en Tumbes siguen indignados con él. El síndrome de Alzheimer se da en aquellas personas que estudiaron mucho y que leyeron mucho. Y uno de ellos son los profesores. No estoy en contra de nada de ello. Este congresista no será bienvenido en su tierra a Tumbes, donde la gente se enorgullece de leer mucho y no podían creer lo que habían oído de sus labios. Me siento con vergüenza ajena. Con vergüenza ajena porque atenta contra la memoria de los tumbesinos. ¿Qué tipo de personajes elegimos los tumbesinos? Era el tema de conversación en las calles de Tumbes. La gente decía que por el contrario, al leer mucho, les ha hecho la mente más clara. Y lo que sí quieren olvidar son las palabras del congresista Bienvenido Ramírez. El síndrome de Alzheimer se da en aquellas personas que estudiaron mucho y que leyeron mucho. Y uno de ellos son los profesores. No estoy en contra de nada de ello. Todos los días leo. Hace tiempo leo libros. ¿Y no ha perdido la memoria? Jamás en la vida. ¿Qué le diría usted al congresista entonces? Está mal, completamente mal. Estoy equivocado. Ojalá que enmiende, rectifique. Ha sido un error. Repete, está por ahí medio mal anochado, trasnochado. Yo creo que ese doctor no habrá estudiado. ¿En qué universidad habrá estudiado? ¿En qué país? Parece que ha enviado sus títulos de médico. Ya es viral. Y sus palabras han hecho más daño que un virus en sus paisanos de Tumbes, que le hicieron un sabio consejo. La recomendación a usted que haya de madrugada. Él tiene que leer mejor para que no nos haga quedar mal. Lea, por favor, bien, este congresista Bienvenido Ramírez. Como diría el Chavo del Ocho, pónganle cero. Vamos con otras noticias. La policía en Ayacucho puso al descubierto a dos mujeres que obligaban a sus hijos a mendigar. Ellas ganaban miles de soles gracias a sus engaños y a la caridad de las personas. Esta campesina pide ayuda en las calles de Ayacucho para mantener a sus hijos que juegan a su lado en medio de la lluvia. Vende turrones y pide apoyo para sus niños que no habían comido ese día. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Huancablica, ¿no? Una mujer se le acerca y la campesina no sospecha que es una policía que le hacía seguimiento durante semanas. La campesina y su hermana, que también hacía mendigar a sus hijos, terminan de vender y pedir ayuda en las calles y se dirigen a una farmacia para, aunque usted no lo crea, cambiar miles de monedas en billetes. Un policía que simulaba ser cliente de la farmacia lo agrava y confirmaba que estas mujeres no eran pobres. Luego de cambiar varios billetes de 100 soles, se fueron a seguir mendigando y ahí les cayó la policía. Al llevarlas a la comisaría, mire la cantidad de dinero que les hallaron en sus polleras, fruto de las limosnas que la gente les daba de buena fe. Y en registro personal a estas señoras se les encontró más de 4.000 soles, que indican ellas mismas que es producto de la medicidad de tres o de cuatro días aproximadamente. Estos menores permanecían bajo la lluvia y en la calle. Así es, exactamente. Estos menores permanecían bajo la lluvia, en el frío, dormían en el suelo. Es más, ni siquiera comían. Las mujeres de Huancabelica confesaron su mala conducta y que cuando decían que venían de zonas golpeadas por los huaicos, la gente las apoyaba más. Al mes ganaban, escúchelo bien, cerca de 35.000 soles y encima no alimentaban bien a sus hijos. Es lástima para que los puedan apoyar y con monedas apoyaban a los niños, ¿no? Y así es, de esa manera explotaban a sus niños. Rosa y su hermana Victoria Machuca lloraban al ser descubiertas y saber que podrían ir a la cárcel y perder la custodia de sus cinco hijos. A quienes explotaban y se enriquecían ilícitamente, también a costa de mucha gente de buen corazón. Indudablemente estas mujeres deben recibir una sanción y los niños de pronto ser puestos bajo la custodia de las autoridades para que vivan bien. Ahora, indignados vecinos de Carabahillo propinaron una golpiza a dos delincuentes que habían robado un costoso celular y mil soles a dos jóvenes. Según la policía, los detenidos integran la banda de los colectiveros de Santisabel. Así le agradeció al efectivo policial de los halcones que recuperó sus cosas. Un morral rosa que contenía un celular de última generación y su billetera con mil soles en efectivo. Los que le fueron arrebatados cuando junto a su hermana intentaban tomar un colectivo por la Asociación Santa Rosa a la altura del Parque San Judas en Carabahillo. Giovanni Romero Lacarnake, de 38 años, y Cristian Gamarra Villanueva, de 33. Los delincuentes serían miembros de la banda, los colectiveros de Santa Isabel. ¿Quién de ustedes tiene la requisitoria? Los delincuentes fueron detenidos en este vehículo negro que presentaba más de una placa y al parecer serían robados. Los vecinos no pudieron controlar su indignación y lincharon a los delincuentes, dejándolos malheridos. Uno de ellos contaba con antecedentes criminales. ¿Cuántos años tenía ese edad? 18. 7 y 36 de la mañana. Fiel a su tradición, Ayacucho se prepara para recibir la Semana Santa. Este año el deporte de aventura se suma a los atractivos turísticos. Con la procesión del Señor de la Agonía y la Virgen Dolorosa en una noche de relámpagos, más de 10.000 fieles se preparan para la víspera de Semana Santa en Ayacucho. Al compás de sus danzas típicas y corrida de toros, todo Ayacucho llena la plaza de Huamanga para participar en diversos eventos. Y durante la noche recuerdan la vida y muerte de Cristo. Con melodiosas canciones, el anda pasea por todo Huamanga, para que sus fieles puedan despedirlo. En el domingo de Resurrección, se prepara un anda a base de palos de madera y totalmente original, que será cargada por más de 40 personas. Ayacucho no deja a sus visitantes con hambre. El rico chicharrón, cuy frito y otros platos los dejará chupándose los dedos. La ciudad de las 33 iglesias se ha convertido en el mejor lugar del mundo para pasar Semana Santa. Su gente, música y comida los harán sentirse mejor que en casa. Ya lo sabe, un maravilloso lugar para visitar, sobre todo ahora que se acerca Semana Santa. Vamos con otras noticias, y es que los accidentes se registran a diario y en diversos lugares del mundo. Algunos salvan de milagro. Veamos el siguiente bloque. Salvados por una mano amiga o tal vez alguna fuerza sobrenatural. Estas personas escaparon de la muerte, librándose de terribles accidentes en las autopistas. Por cuestión de segundos, un camión impacta a este joven mientras maneja su bicicleta. Queda bajo el auto y se teme lo peor. Pero increíblemente, el muchacho sale ilés. La misma suerte que tuvo este pequeño de apenas ocho meses. Gatea la cochera cerca al carro de su padre, pero nadie lo nota. El auto retrocede y el bebé queda atrapado, pero el vehículo no se detiene. De pronto la madre oye el llanto de su hijo y baja de inmediato del auto. La escena es trágica, pero afortunadamente rescatan al bebé, que por suerte solo se llevó un susto. Desde tarde no hay tráfico. Las pistas lucen casi vacías y este motociclista se confía. Espera paciente el cambio de luz para seguir su camino, cuando de pronto un auto lo impacta. El joven sale volando por los aires. El auto que lo enviste jamás estaciona para socorrerlo. El accidente le dejó heridas leves. Mejor ángel guardián que un padre. Tan pronto vio que un auto se acercaba a toda velocidad a ellos. Este papá sostuvo con fuerza a su bebé en sus brazos y lo protegió con su cuerpo. El pequeño termina aterrado, pero gracias a su padre, comida. Otras veces, héroes anónimos van a rescate de quien los necesita. Este hombre en estado de ebriedad que maneja a duras penas una bicicleta, cae a las vías del tren. No logra ponerse de pie y el tren se acerca a él. Cuando de pronto un trabajador que observa la escena hace lo impensado. Un salto derriba al hombre y lo pone a salvo. Yudas como esa evitan la tragedia. Esta pareja de novios viajaba en motocicleta cuando producto de la pista mojada resbalan y caen aparatosamente, quedando a merced de los autos que a toda velocidad vienen tras ellos. Ese joven quien toma de la mano a su novia no la suelta por nada. Y así logra salvarle la vida. En algunas ocasiones, solo algunos segundos lo separaron de la fatalidad. Este escolar espera el bus para ir a casa en el paradero. Parece aburrido y da vueltas. El carro no llega y el pequeño se pone a patear piedras. Es entonces que un auto pierde el control e irrumpe el paradero en donde solo hacía un momento el colegial jugaba. Cumplían las normas de tránsito correctamente. Y eso finalmente fue lo que le salvó la vida a estos motociclistas. Un auto dobla imprudentemente y choca con otro sacándolo del camino. Estar en el lugar correcto fue decisivo para ellos. Sin darse cuenta, sobreviven a tragedias. Este hombre espera por un bus en esta esquina cuando dos autos chocan y por poco terminan sobre él. Increíblemente, al joven no le sucede nada y sale del lugar caminando. Se llevaron tremendos sustos. Estas personas milagrosamente se salvaron de una muerte segura. Como hemos visto, los accidentes ocurren en todas partes del mundo. Y precisamente acaba de suceder uno en surco. Aarón Rodríguez se encuentra en el lugar y nos trae información de último minuto. Aarón, buenos días. Sí, así es. Muy buenos días. Un lamentable hecho ha ocurrido aquí. A altura de kilómetro 10 de la Panamericana Sur, este vehículo plomo, una camioneta ha impactado hace tan solo unos minutos contra un bus de transporte público de la marca de la ruta de Tugiza. Al interior de este vehículo permanece el conductor atrapado. Y como pueden ver en las imágenes de Miguel Alvites, están intentando. Acaban de sacar el techo de esta camioneta para poder retirar a esta persona que está muy gravemente herida. Hace unos minutos han retirado a su copiloto una señorita de aproximadamente 25 años de edad. Se la han llevado a un hospital aquí en San Juan de Miraflores. Y en estos momentos los bomberos continúan realizando las labores para poder rescatarlo. Se encuentra atrapado. Repetimos, el accidente ocurrió aproximadamente 7 y 10 de la mañana aquí en Santiago de Surco. Y hay muchos bomberos, hay por lo menos 5 unidades intentando aquí controlar esta emergencia que ha dejado una persona gravemente herida, dos personas gravemente heridas, además del conductor. Y repetimos, el cobrador de este vehículo de transporte público que ha sufrido un accidente con esta camioneta. Sí, Aarón, estamos observando que incluso los bomberos y los paramédicos también están teniendo que colocarle suero a esta persona seguramente para que no pierda la conciencia. Si observamos entonces el trabajo que sigue realizando ahí el cuerpo general de bomberos, al igual que personal de paramédicos, están atendiendo en este momento a esta persona que se encuentra atrapada todavía dentro de su vehículo que ha quedado completamente destrozado. Esto venía a ser parte del motor y del capó que ha terminado, como vemos, hundido, destrozado. Esto ocurrió en el kilómetro 10 de la Panamericana Sur. Hasta este lugar han llegado entonces los bomberos y también los paramédicos. Aarón, sí, te escucho. Sí, José, bueno, han tenido que usar cizallas hidráulicas para poder retirar las puertas y el techo de esta unidad. Ya va más de media hora de trabajo si la persona continúa al interior atrapada. No pueden retirarla porque sus piernas están, digamos, atrapadas con la cabina que ha aplastado sus piernas y su tórax. No pueden los bomberos, están intentando sacarlo. Como te comento, hace tan solo unos 10 minutos su copiloto, una mujer, fue llevada en una ambulancia. También demoraron bastante para poder retirarla. Pero estaba menos herida que este señor, que se encuentra muy grave. La verdad, esperemos que pueda llegar a tiempo al hospital. Hay dos personas heridas en esta camioneta y dos más al interior del bus, que no están tan graves. Pero sí sabemos que también han sido trasladados a un centro de salud cercano. Este carro moderno estaba yendo a muchísima velocidad, por lo que nos cuentan algunos testigos. Y, pues, no pudo frenar a tiempo. Llegó a impactar por la parte trasera con este bus de transporte público que cubre la ruta Panamericana, Javier Prado-Benavíez. Y, lamentablemente, ha ocurrido lo que tú puedes ver. El carro está completamente destrozado. No hay absolutamente ninguna parte aquí de lo que era el guardafangos. No hay absolutamente nada. El motor está completamente destruido. Para que veas la magnitud de este accidente, cómo maneja la gente a estas horas de la mañana, de dónde habrían estado regresando o qué habrían estado haciendo para manejar a esta velocidad y provocar este accidente tan terrible. Sí, Aarón. Son minutos de tensión, en realidad, porque lo que está haciendo ahí el Cuerpo General de Bomberos y también los paramédicos es de ir contra el tiempo para, finalmente, sacar con vida al conductor de este vehículo. Y, entonces, nosotros vamos a regresar, seguramente, más adelante con información en vivo sobre lo que ha ocurrido en este accidente en la Panamericana Sur. Y ahora vamos a volver porque les contamos tras unos minutos el exitoso estreno del WhatsApp de JV. Las nuevas parodias de Jorge Benavíez le robarán varias carcajadas. Y también, al filo de lo imposible, nos trae a un perro policía que tiene el mejor olfato del mundo. Con esto y más de la mañana, con las lluvias torrenciales, grandes serpientes han salido de su hábitat. Pero, ¿qué haría usted si se cruza con una anaconda? Usted solo tiene una oportunidad. El Amazonas, paisajes increíbles, árboles impresionantes, pájaros volando libremente, serpientes en su hábitat natural. Como esta anaconda, que puede triturar a sus presas, que puede tragarse un ser humano entero. ¿Está listo para enfrentarse a ella? Abra bien los ojos, esté atento, prepárese, porque esta serpiente está lista. Para comérselo. Y usted solo tiene una oportunidad. Esta es la famosa anaconda. Imagine que usted pertenece a un equipo de rescate. Y una de estas anacondas decidió pasear por el centro de su ciudad. Su misión es sacarla de allí. Usted y cuatro personas intentan inmovilizar a la serpiente. Pero el animal es más fuerte. Y usted es mordido por la anaconda. ¿Sabe cómo salir de eso? Piense rápido. Tiene tres opciones. Usar la rodilla para sofocar a la anaconda. Empujar el brazo hacia adentro del animal. Intentar abrir la boca de la anaconda. Algunas cosas que usted debe tomar en cuenta. Usted está en el Amazonas con el brazo siendo engullido por una boa gigantesca. El animal aprieta su cuerpo con todas sus fuerzas. Esta serpiente tiene un largo de un ómnibus. Y pesa lo mismo que un gorila adulto. 220 kilos. Para complicar aún más la situación, la anaconda tiene varias hileras de dientes afilados como cuchillas en forma de gancho. Eso permite que pueda asegurar a sus víctimas para después aplastarlas con el abrazo más fuerte del reino animal. Imagínese. Después de aplastar a su víctima, la anaconda es capaz de expandir la mandíbula y engullir cosas más grandes que ella. Como a usted, por ejemplo. Escoja. Usar la rodilla para sofocar a la anaconda. Empujar el brazo hacia adentro del animal. Intentar abrir la boca de la anaconda. ¿Se decidió? Ya sabe cómo encarar a esta serpiente gigantesca. Y usted solo tiene una oportunidad. Vamos a sus opciones. Usted astutamente escoge la opción A. Usar la rodilla para ahorcar a la serpiente. Dejar el animal sin aire y controlar la situación. Usted podría hacerlo con un león, un caballo, el venado, el perro. Todos ellos tienen una tráquea que lleve el aire de la nariz a los pulmones. Pero la serpiente no necesita de eso para respirar. Ella tiene un tubo en la boca que pasa el aire al resto del cuerpo. Es casi imposible sofocar al animal. Para colmo, está acostumbrada a pasar largo tiempo bajo el agua sin respirar. Hasta 10 minutos. Si intenta ahorcar a una anaconda de estas, ¿quién va a dar el último suspiro? Es usted. Entonces, tal vez sea mejor usar toda su fuerza y escoger la opción C. Intentar abrir la boca de la serpiente. Por instinto, está acostumbrada a atacar por la retaguardia. Usted recuerda que tiene el largo de un ómnibus y va a usar ese largo para aprisionarlo. Intente esa opción y será la presa de la anaconda. Entonces, por increíble que parezca, la mejor opción es la B. Empujar el brazo hacia adentro de su boca. Como tiene dientes en forma de gancho, lo que estará usted haciendo es desenganchar su brazo. Después de quitar las garras, asegurar la boca y empujar el brazo hacia afuera. Afortunadamente, la anaconda no es un animal venenoso. Hoy usted ha salvado, pero no olvide que usted solo tiene una oportunidad. Y muchas veces se nos ha ocurrido probar en alguna tienda un colchón de agua. Sin embargo, después de ver esta nota, lo pensará dos veces. Eso sí, primero se reirá. En esta tienda de dormitorios se llevará a cabo un jocoso reto, el del colchón de agua. Aquí todos están invitados a probar los colchones. Sumérjase en el maravilloso mundo de las camas de agua, dice el letrero. El modelo del colchón, la caída de agua, de la exclusiva serie Niágara. Así que llenamos la cama y encima ponemos un panel con una suave tela. Allí llega la primera pareja. Por favor, saques el celular y las llaves para probar, advierte otro artículo. ¡Ay, qué suave la tela! ¡Uy, nos olvidamos decirle! Era una tela elástica y nada impermeable. Ahora la señora deja al pequeño a cargo de su cartera. ¡Felizmente! A ver si está rica. No, está mojada. ¡Yo pruebo el colchón de frente! Nosotras todas lo hacemos juntas. Incluso caer. ¡De la risa no se pueden ni parar! ¡Ayúdame! ¡No puedo! Y un tremendo éxito es el retorno del genial Jorge Benavides. Anoche, por las pantallas de Latina, se estrenó el WhatsApp de JB. Millones de peruanos ríen a carcajadas con sus ocurrencias. Pero usted lava ropa de marca, ¿no? Ah, sí, sí, señor. No solamente ropa de marca, sino también ropa de secuestradores y aceptantes de bancos, señor. De sicario no, porque sicario sí, muy malo. Entonces ya a él no le lavo la ropa, señor. ¿De qué rubro de la delincuencia pertenecen ustedes, señor? Después de tanta espera, al fin se estrenó el WhatsApp de JB. Con ese humor, esa picardía única e inconfundible. Y con los personajes que extrañábamos y que ya queríamos ver en las pantallas. Estoy buscando a alguien que me lo entretenga. Ah, sí, pues. Ay, qué graciosa eres. Si estás buscando a alguien que te lo entretenga. ¡Ja, esta p***a, esa m***a! ¡Esta, pa' ahí no cambias, no! ¡Gracias! Esa picardía, como la de la paisana Jacinta, que ponen aprietos a más de uno. Y que es parte de su carisma y sello personal, que la hace una de las favoritas. Yo amo a la paisana Jacinta, he crecido con ella. ¡Ña, ña, 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 ña! ¡Ña, ña, 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 ña! ¡Ña, ña, 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 ña. La paisana, además de chistosa, es regia. y dice que hasta hace suspirar a muchos cuando la ven pasar por la calle y que la confunden, incluso nada más y nada menos que con nuestra compañera Maritere. Amigos de reportes enfermales, ¿no? Ay, perdón, disculpe, es que a mí me conjundo, pues, semanal, nunca me lo pierdo, mi reporte semanal, hincha, recontra. A veces me confunden por la calle, sí, me gritan, sí, Maritere, para no avergonzar a las personas, porque es por el parecido, entonces ahí, así, ah, ya, se parece a mí bastante, ¿no? ¿Se quiere copiar, creo? Sí, se copió, no quisiera decirlo yo misma, pues, no, pero sí, pues, se copia de mi estilo, entonces, por eso la gente me conjunde, pues. Una de las imitaciones que hizo noticia y fue tendencia en las redes sociales solo con anunciarla fue la de Mascali y Yucael, en la conducción de 90 a Matinal. Yucael me va a imitar, ya puedo morir en paz, espero no despertar mañana sin piernas como Oliver. Mascali, por favor, ya vamos a empezar. Ya, pues, sí, ¿qué? ¿Cómo que? Ya, pues, yo voy a comenzar acá, yo comienzo acá, a mí el director me ha dicho que mire para allá, aquí comienzo yo. Pero, Mascali, ya, no hagas problema, pues, Mascali, lo que pasa es que tú no sabes que esa cámara no te está ponchando, pero la cámara que nos va a ponchar es la que está acá enfrente. O sea que ahora tú me vas a enseñar a mí a hacer televisión. De ninguna manera. Ya, acá me voy a parar, ya, acá, acá, acá me voy a parar. Ahí me voy a parar. Ahí. Mascali, por favor, no lo tomes así, por favor, Mascali. Pero decídase pues, totalmente me paro, allá, acá, parada, sentada. ¿Qué es esto, por favor? Es que, este, acuarece, tres, dos, uno. Buenos días, amables televidentes. Este es su noticiero Matiné y... Oye. Mascali, por favor. ¿Se puede saber quién te ha dicho a ti que tú presentes el noticiero? Pero, Mascali, si aquí están las pautas de... Mira, aquí están las pautas. Está en las pautas, yo me zurro. Me zurro, me zurro. Ya, ahí está tu pauta. Mascali te está interrumpiendo mucho. Bueno, sí, efectivamente, pero me siento bastante contenta de trabajar con mi... ¿Cómo contenta? Perdón, contento de trabajar con mi amiga, con mi amiga Mascali, ¿no? Me siento bastante contento de trabajar con mi amiga Mascali, ¿no? Que es una persona muy, muy ilustrada, es una erudita. Muy esporádicamente le paso alguna palabra que se olvida. ¿Qué me vas a pasar tú a mí, oye, por favor, oye, no has nacido todavía, ya? Tranquilo, hijito, disculpa al muchacho, ya. Se quiere lucir. Aquí la estrella en lo que quiero soy yo, y a la gente en lo que quiero por mí. Mascali. Cállate, cállate, cállate. Y empezando con el informativo, vamos a un enlace con Gomina desde el norte de nuestro país. Gomina, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Cómo estás, Magali? Estamos lanzados en vivo vía telefónica para comunicarte que ya están llegando todos los buses para transportar a todas las personas que quieren llegar a Lima. Una preguntita, Gomina. ¿Esos buses transportarán a los pasajeros por vía terrestre? No, por vía aérea va a ser. El encuentro entre Mijael y José Espejo, el querido Yuka, se dio en el mismo 90 matinales. Soy el principal admirador del maestro. No, 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 di lo que me has dicho, que se aclare todo acá. Lo que pasa es que no se entendió lo de Oliver, que sin piernas, no es una doble. Claro, pero en Supercampeones, Oliver tiene un sueño, que es que Japón gana el mundial. Ya. Pero al final todavía era un sueño, el día siguiente se despierta en el hospital y no tiene piernas. Entonces dije, me va a imitar Yuka, qué felicidad. No voy a hacer que me despierta y todo sea mentira. ¡Ay! Mucho está contento, Yuka. Le pido la disculpa de caso, joven, porque... ¡Ya! Yo me siento halagado de que usted me imite y... Es que voy en los micros, voy por la calle y me dice, Mijael, Mijael, mándale saludos a Magali. Entonces yo le digo, yo no soy Mijael. Compadre, a mí me dicen Yukita, ya me fresta. Yo no tengo la venia, el compañero, así que don Yuka, sí, realmente. ¡Ay, qué lindo! Son amigos, un aplauso. ¡Mira, se van a abrazar! ¡Qué lindo! ¡Mira, se van a abrazar! Ya deben estar en 30 ratings. Además de recibir la venia por parte de Mijael para que lo sigan imitando, él sorprendió y demostró que también podría ser parte del WhatsApp de JB. Me comentan que el compañero Mijael tiene algo que preguntar. ¡Ay, Dios mío, qué nervio, por favor! Algo para comentarle a... ¡Ay, llegó, Dios mío, ay, me muero! No me pierdo ese momento, ¿ah? Congresista, ¿qué hacen short? ¿Perdón? ¿Qué hacen short? Ahí vengo de la playa, hijo. No es el problema. Está de moda, ahora ir a tomar sol. Aparte he venido a conocerte. ¡Oh! ¡Mijo, eres tú! Estás profundamente equivocado. ¡Oh, Dios mío! ¡Invitador! ¡Invitador! Tenemos un talento, salta la soga. Me habían dicho que era figurety, pero ahora sí ha confirmado. Y es que la mejor inspiración para el WhatsApp de JB son los hechos que vemos en el día a día, que muchas veces hacen noticia, pero contadas con un estilo muy particular, como el del visitante inesperado en uno de los restaurantes más pitucos de Lima. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Disculpe, señores, es que se me cayó la bandeja. Por favor. Sigan disfrutando de su rica comida. Hasta que por fin. Oiga, ¿por qué no sirve, señor? Este, señora, disculpe, me he equivocado de pedido. ¿Cómo que se he equivocado de pedido? ¿Cómo es esto? Saco la rata y regreso. ¿Qué rata? No, no, no. ¿Qué rata? No, digo, saco su pedido y regreso. Ah, ya, ahora sí. Disculpe. Ya, apuro. Oiga, ¿por qué se mueve en la fuente? No, es que hay un cliente que ha pedido un pulpo. Como lo traemos fresquecito, entonces está bien fresco, bien fresco. Ya, prendírense, por favor. Enseguida, veamos con su pedido. Ya, llévense su pulpo. Llevo de la brava, ¿no? Bueno, viejita. Amor. Ay, ay, ay. Muy bien. Muy bien. ¿No sientes un olor a desagüe fuerte? ¡Es un sabor! Joven, disculpe. Aquí con mi esposo estamos comentando. Sí. ¿Por qué ustedes decoran los platos con pepitas aceitunas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bastante, bastante. Perdón, señora, señor. Nosotros no utilizamos ese producto. Disculpen, ¿ah? Entonces, si no eran pepitas aceitunas, ¿qué cosa era? ¿Qué cosa era? Qué raro. Bueno, ahí viene el dueño, justamente. ¿Cómo está? Señor Ruperoyes, qué gusto de verlo. Qué gusto de ver. Dile, ¿cómo va el negocio? Excelente, excelente. Muy bien el negocio. Lo estás viviendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Estoy con un hambre tremendo. Prepáramenme el menú. Ya. Al toque nada más. Mi estofado de queso con mi ceviche de mosca. Perfecto. Enseguida. ¿Has visto a mis hijos? Enseguida. El WhatsApp de JB, no se lo pierda. Ya, 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 ya. Nos vemos. Se ha quedado con las ganas, ¿verdad? Es que dos horas nos quedan chicas y queremos seguir viendo más, como esta parodia de la rata en el restaurante que fue una de las más aplaudidas. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infra humana, culebra con soños... Aquí está bien, ¿no? Sí, esta es. Ojalá que la comida esta vez sea buena. Está bonito el local, ¿ah? Sí, ¿no? Se ve bien ficho. ¡Sí! Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos al restaurante segundo Rompemuelles. Gracias. Sí, sí. Aquí están las ratas. Perdón, no, tío. ¿Qué ratas? Aquí están las cartas. Aquí están las cartas. Las cartas. Sí, ha sido un laxus. Disculpe, señor. Ah, ya, 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 ya. Bueno, este, seamos claros. Directo a la yugular. Dígame usted. Ay, cucarachita paseando por la cocina, ¿no? Por favor, señora. ¡Tú cállate la boca, oye! Tú vienes a tragar nomás. Señora, por favor, señora. Yo le aseguro que incluso a la cocina parece un quirófano. ¿Un quirófano? Sí, porque mire usted que todos los chefs están vestidos de pies a cabeza. Ah, como médicos. Bueno, perfecto. Ahora sí pido con confianza. Vamos a ver. ¿Tú qué vas a pedir, viejo? Bueno, ¿cuál es la especialidad de la casa, digamos? Bueno, yo le diría una tortilla de rata. ¿De rata como de rata? No, no, no. Yo le diría una tortilla... ...de raya. De raya. Efectivamente. Pescado sin marisco, pescado sin marisco. Bueno, una tortilla de raya. Muy bien. Una tortilla de raya para mi esposo, por favor. ¿Para usted, señora linda? Para mí me trae ese hijo, por favor, una leche tigre. Me parece bien. ¿Ya? De ahí nomás, pues ya pediste ya. Muy bien. Entonces, bueno, para que no haya equivocaciones, para el señor le traigo una tortilla de raya. Así es. Y para usted le traigo una leche de rata. Así es. ¿Cómo que...? Y dale con la rata, ¿qué le pasa? ¡De tigre, de tigre! Disculpe, señora linda. La emoción me... Ya, ya, ya. Permiso, señora. Enseguida le traigo. Disculpe, señora, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Disculpe, señora, que se me cayó la bandeja. Sigan disfrutando de su rica comida, por favor. Sí, Juan. Oye, viejo, tanto se demora. Por favor, por favor, hijita. ¡Por favor! Tú sacas el quicio a cualquiera. Pero me muero, diapes, pues, viejo. Está bien, pero cálmate. Ahí viene, ahí viene. Ay, ay, ay. Ya es demasiado ya. Demasi... ¿Por favor? Hasta que por fin. ¡Psss! Oiga, ¿por qué no sirve, señor? Este, señora, disculpe, me he equivocado de pedido. ¿Cómo que se he equivocado de pedido? ¿Cómo es eso? Saco la rata y regreso. ¿Eso que se... ¡Qué rata! ¡Qué rata! No, digo, saco su pedido y regreso. Ah, ya. Ahora sí. Disculpe. Ya, apuro. Oiga, ¿por qué se mueve la vuelta? No, es que hay un cliente que ha pedido un pulpo. Y como lo traemos fresquecito, entonces... Ay, 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 ya. Está bien fresco, bien fresco. Ya, retírense, por favor, ya. Enseguida, veamos con su pedido. Ya, llévense su pulpo. ¿Qué pasa, viejito? ¡Amoso! Perdón, señores. Aquí está su pedido. Muchas gracias, gracias. Aquí está su tortilla de raya. Por fin. Aquí está su leche de tigre. Muchas gracias. Buen provecho, por favor. Gracias, joven. Ay, Dios mío, por fin, hombre. ¿Qué tal tu tortilla de raya, eh? Sí, bien, pero tiene sabor a pollo a la brasa. Oye, ¿y qué tal tu leche de tigre? Me ha venido con el mismo sabor al tuyo. Bueno, muy bueno, ¿eh? Voy a recomendar este restaurante. Oye, viejo. Fabuloso, ¿eh? Espectacular, ¿no? Quiero que me traigas de nuevo. Sí, ¿no? Otro día venimos. Sí, sí. ¿Y qué tal, señores? ¿Les gustó la comida? Lo felicito. Me felicita el dueño también, ¿eh? Espectacular. Muy rico. Vamos a regresar, ¿ah? Gracias, muy amable. ¿Puedes retirar los platos, por favor? Cómo no, claro, claro. Una hora para sacar los platos. Sí. Oye, ¿has visto esas pepitas que tenías? Oye, ¿de verdad? ¡Boso! Sí, señora. Joven, disculpe. Aquí con mi esposo estamos comentando... Sí. ...por qué ustedes decoran los platos con pepitas de aceitunas. Sí, sí. Ah, pepitas de aceitunas. Bastante, bastante. Perdón, señora, señor. Nosotros no utilizamos ese producto. Disculpen, ¿ah? Entonces, si no eran pepitas de aceitunas, ¿qué cosa era? ¿Qué cosa era? Qué raro. Tengo tanto problema con una rata. Si la rata no hace nada, no entiendo yo. Bueno, ahí viene el dueño, justamente. ¿Cómo está? Señor Ruperoye, qué gusto de verlo. Qué gusto de ver. Dime, ¿cómo va el negocio? Excelente, excelente. Muy bien el negocio, está viniendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes que estoy con un hambre tremendo? Prepárame mi menú. Ya, al toque nada más. Mi estofado de queso con mi ceviche de mosca. Perfecto, enseguida. ¿Ha visto a mis hijos? Y ahora le presentamos lo que todos los domingos se espera en 90 fin de semana, al filo de lo imposible, programa de la televisión china donde se baten los récords guínez. Nos trae hoy al perro policía con el mejor olfato del mundo. Veamos. Hola. ¡Este es Taker, mi perro policía! Estos dos son los detectives más increíbles del mundo Especialistas en encontrar esa prueba que falta en un crimen El cuerpo del delito La sangre Tucker es un perrito que tiene un olfato único Es capaz de encontrar esta huella de sangre en cualquier lugar Así le haya caído polvo o hasta haya llovido sobre ella Su olfato para oler sangre es, escúchalo bien Mil veces mayor al de cualquier perro Mil veces Y hoy lo pondremos a una dificilísima prueba Adelante con los peritos especialistas Necesitamos un voluntario que nos dé una gotita de sangre Ya yo Uy, ¿era sangre de mujer? Ay, mentira Y para que el maravilloso olfato del pequeño Tucker no huela a nada Que se vaya adentro Chao, Tucker Un pinchoncito Y un poco de la sangre del jurado va a la pipeta Ahora vamos a llenar este envase de agua Cinco litros para ser exactos Sobre los cinco litros colocaremos apenas una Una gota de sangre Miren como poco a poco desaparece Miren como poco a poco desaparece Si hay dos rayitas hay sangre de ser humano Si hay una rayita no tiene sangre o es muy poquita En una pipeta sacamos una muestra Y la ponemos sobre el medidor Esta doctora hace lo mismo Pero con agua pura La primera muestra es la sangre disuelta en cinco litros de agua Tiene dos rayitas La segunda solo agua Aparece una rayita Y ahí está según el medidor Dos rayitas Que significa que hay sangre disuelta Pero sangre Pero vamos a diluirla más Le echaremos 15 litros de agua O sea, será una gotita de sangre en 20 litros de agua Volvemos a mover Volvemos a hacer la prueba Es una gotita de sangre en 20 litros Y el medidor dice que la cantidad de sangre es mínima Prácticamente el medidor no detecta sangre ¿Cómo entonces la va a oler el perrito Tucker? Pero vamos a echarle más agua ¿Más agua? Se trata de romper el récord mundial Miren Un camión de bomberos con 10 toneladas de agua 10 mil litros de agua 10 mil litros 10 mil litros 10 mil litros 10 mil litros de agua Tucker no sabe cuán difícil se la están poniendo Será entonces una gota de sangre disuelta entre 20 mil billones de gotas Ya lleva la gota de sangre a diluirse nuevamente Prendemos el motor de la bomba para que se mezcle bien Durante 10 minutos Esto es una locura Este perrito tendrá que encontrar una gota de sangre que ha sido mezclada En 20 mil millones de veces Pero ahí no queda casi nada de sangre ¿Tan maravilloso puede ser su olfato? No me lo creo Cuenta y listo 10 minutos de mezcla Una jarrita y sacamos una muestra de esta agua Donde por ahí hay un poquitito de sangre Ya Tucker, a ver si la hueles Un momentito, aún falta algo ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Qué pasa en las chicas? 16 chicas llegan al estudio Cada una con un maletín Y 16 aros Tres aros serán remojados en el agua donde está la sangre Dos de ellos serán colocados en dos maletas que marcaremos En estas dos las marcaremos de rojo que significa si hay Las otras dos quedarán en azul Vamos señoritas Todas cierran las maletas ¿Ya puede entrar el perrito? No 16 camionetas Esperan fuera del estudio Así vamos Con las 16 maletas Cada maleta será puesta dentro de un vehículo Para que Tucker vaya a buscar En cuál camioneta En cuál maleta está la sangre Vamos Tucker Y para que Tucker sepa que voy a buscar Le muestran el aro con la muestra de sangre disuelta que quedó Y él se sienta Y ahora sí A buscar el rastro de sangre en las camionetas Y Tucker busca Busca Tucker Te la han puesto difícil Te han disuelto una gotita de sangre a más no poder Y tú debes encontrar ese rastro diluido Pero por algo eres el mejor perro detective Dueño de un olfato Mil veces más agudo que el de un perro normal Ya está en el octavo carro y... ¡Se sentó! ¡Tucker ha olido algo! No importas que la hayan diluido tantas veces Primero en un balde de 5 litros Luego 20 litros Y después 10.000 litros Tucker y su olfato increíble Han olido algo ¡Pero falta una caja! ¡Busca Tucker! ¡Busca! ¡Incansable! ¡Perspicaz! Este perrito no se cansa ¡Busca Tucker! El último carro ¡Y se sentó! ¡Mano arriba! La anfitriona va por la maleta Si es una de las muestras de sangre Tiene que tener un aviso en rojo Que significa que sí hay Abrimos ¡Uy! ¿Será? ¡Ahí está la tarjeta! Sacan la cobertura y... ¡Sí! ¡Sí hay! ¡Tucker ha triunfado! ¡Oh! 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 Tanta de alegría Ahora abrimos la segunda maleta Allí está de nuevo la tarjeta Si es azul, la escritura no es Si está en rojo, sí es ¡Sí es rojo! ¡Tucker ha vuelto a acertar! ¡Sí! ¡Tucker es un perro realmente increíble! ¡El mejor olfato del mundo! ¡En al filo de lo imposible! ¡Gran detáquer! ¡Ayuda el momento de despedirnos! Gracias por habernos acompañado Que tenga un feliz domingo Los dejamos con Maritere Veraski En Reporte Semanal